Muchas gracias a todos por estar presentes. En realidad el motivo que nos junta hoy es comentarle un poquito sobre la feria permanente que vamos a empezar a hacer en Chacabuco de productores locales y artesanos. En realidad esta feria es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. La idea es que se haga una vez al mes, vamos a hacer los primeros domingos de cada mes. Y va a ser de forma itinerante, así que cada mes iremos avisando en qué plazo, en qué lugar de Chacabuco lo realizaremos. La idea es que los productores y los artesanos locales tengan un lugar donde mostrar sus productos y también poder vendernos. En principio lo haríamos el domingo 6, desde las 14 a las 19 horas, en Avenida El Sina y San Martín, en la esquina de lo que era el supermercado San Cayetano. Así que bueno, los esperamos para que paseen, vamos a poner un poco de música y para que acompañen a los productores locales y para que ellos también puedan vender lo que producen y que sean reconocidos en su trabajo. Bueno... No se escucharon a la palabra gráficamente, pero sí, porque trabajos en conjunto. Sí, fundamentalmente en esta oportunidad el Ministerio de Desarrollo lo que ha planteado es un poco la apertura de esta muestra que ya había comenzado el año pasado, creo que hicieron un par de oportunidades. Y la intención en esta oportunidad es que se abriera también a incluir los productores locales, como bien comentaba el presidente Julieta, los pequeños productores. Me parece que es una interesante apuesta de parte del Ministerio de Desarrollo, ya que en otras ferias hemos participado y hemos visto como quizás los artesanos tienen su espacio y por ahí no así, no lo tenían los pequeños productores para mostrar su producto. Me parece también que viene un poco relacionado con la intención del Gobierno Nacional de generar espacios para los pequeños productores que agreguen valor en origen a sus producciones y que tengan un espacio para poder comercializarlos. Así que, por otro lado, también le queríamos comentar que esta va a ser la primera oportunidad que se va a hacer la feria en este lugar y que va a ser itinerante, bueno, eso se lo mencionó Julieta, y que está abierta la inscripción a todos aquellos productores que se quieran inscribir, tanto en la Secretaría de Producción como acá en la Secretaría de Cultura. Así que los esperamos, espero que les agrade. En esta oportunidad ya tenemos unos cuantos inscritos, pero obviamente la apuesta es mucho mayor y la intención es que vaya creciendo. También me gustaría comentarles que en esta oportunidad nos va a visitar gente del Ministerio de Desarrollo, así que hemos puesto mucho acento en tener una muestra interesante, plural, donde haya una buena cantidad de artesanos y productores, pero obviamente la idea es que esto vaya creciendo y esta es una buena oportunidad para mostrarle a la gente del Ministerio de Desarrollo que en Chacau costamos trabajarlo en ese sentido. Así que bueno, no sé. ¿Qué tipo de productos de distribución exigiendo? ¿Qué tipo de productos de distribución del Ministerio de Desarrollo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en este caso se anotó a aquí. Ellos hacen mucho lo que es las cajas, también la parte de las patasías en repasadores, después dijo que van a hacer también algo de artesanía, pero bueno, ellos están muy contentos también como institución porque les damos la oportunidad de poder exponer lo que ellos hacen después hay unos chicos que hacen un tour miel que es todo lo que es con respecto a la miel después hay artesanales alfajores todo eso, el duro más de panadería y bueno, después están dos artesanos puros que vamos a tener en cuenta también que sean artesanías puras no reventan eso, si digan está abierta la inscripción al productor que se quiera anotar porque le damos la posibilidad de hacerse conocer ellos y tener la posibilidad de vender los productos el acompañamiento de cultura es como decía pero va a haber un museo vivo digamos o música no, por ahora solamente música y en realidad lo hacemos en este conjunto con el tema de los artesanos que se ha convertido en el artesano que se ha convertido en el artesano también lo hacemos en el artesano los artesano el artesano muchas arenas donde hemos muestra suため